El Hostal Tursalva, situado en el centro de Barcelona, cerca de la avenida Diagonalia 1,8 kilómetros de la Plaza Cataluña, ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de televisión, baño compartido o privado con secador de pelo y toallas y ropa de cama gratuitas. Algunas habitaciones gozan de vistas. El Hostal Tursalva dispone de recepción 24 horas, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El Hostal Tursalva se encuentra a 10 minutos a pie de la Pedrera de Gaudí del Paseo de Gracia, con sus tiendas de moda y la Sagrada Familia queda a 15 minutos en metro del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!